Música 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 Es la cumbia buena Báila la muchacha Es la cumbia buena Báila la muchacha Es la cumbia buena Y lo de barato Es la cumbia buena Y lo de barato Báilemos la cumbia Es la cumbia buena 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 Te golpeé Te golpeé Te golpeé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!